Entonces, vamos a ver un poquito más en ese recuerdo. Quiero que vayas a un momento importante en ese recuerdo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Te lo abracé. Tenía todo el cuello hinchado cuando lo sacaron. Y le dije, Mario, ¿estás bien? Y me echó, me dijo, salí y me dijo, ¿te ves? Sí. Como siempre, ¿no? Te entiendo, perfecto. Muy bien. Ahora, Margarita, quiero que me... te voy a preguntar algo. Sí. ¿Me autorizás a trabajar por ti y para ti en esta sesión? Sí. Todo, todo. Perfecto. Muy bien. Eso ya es importante. Bueno, entonces ahora vas a salir en ese mismo instante que estás ahí, en ese accidente que le ocurrió en el mar a tu marido. Quiero que salgas de tu cuerpo y lo mires desde arriba. Todo desde arriba. Sal de tu cuerpo y míralo desde arriba. Y dime, ¿qué es lo que ves? A veces está medio difícil, perdón. Todo lo que te venga a la mente, lo que tú veas, lo dices. Sí. ¿Qué es? Se había ido con un flotador. Veo el flotador que era color verde. Sí. Agarrado, lo tenía agarrado de la muñeca. Sí. No te cuestiones, no te cuestiones. No te cuestiones. Solamente dime lo que ves. No te cuestiones. No te cuestiones. Sí. Sí. Y él, hasta yo, tratando de, a ver, por un lado tenía los sentimientos contrados, porque era, bueno, fue todo rápido, entonces yo estaba como que, bueno, el nene no fue, fue él, y él, porque él quiso ir ahí adentro, porque siempre desafiaba, entonces, como que, no estaba mal yo, no estaba mal, no me veo mal, como si hubiera sido mi hijo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Como que, yo lo estoy viendo ahora, como que yo, en ese momento decía, bueno, pero no fue el nene. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a salir de, de ese recuerdo, vamos a contar de uno a tres, y me vas a llevar, a otro recuerdo importante. Uno, dos, tu mente te lleva, tres. Vamos. ¿Dónde estamos? Me ve que perdí. Muy bien. Estoy sangrando, 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 me dejaron 24 horas sangrando, porque, este, que no había, este, instrumentadoras en ese momento, este, entonces no me podían hacer cuidado. Sí. Estuve en el cuarto ahí, en la sala, eh, intermedia, el bebé no tenía, este cuarto ahí, entremedio de la cama. y este hijo de puta estaba afuera haciendo sociales entonces yo grité me agarré de los fierros me agarré de los fierros de la cama y lo llamé y le dije me van a matar acá adentro si, continúa me van a matar entonces ahí llegó adentro y claro recién empezó a hacer algo pero para todo esto era yo era yo sola voy a contar de 1 a 3 y vas a calmarte 1, 2, 3 te calmás tranquila, es un recuerdo nada más bueno, ahora quiero que entres adentro de tu cuerpo y quiero que me digas en qué parte de tu cuerpo sentís odio en qué parte está en alguna parte está es una energía en los ovarios muy bien voy a decirte algo Margarita si no lo sabías ahora lo vas a saber podés quitar esa energía negativa que se llama odio rencor lo vas a quitar con tu mano energética lo vas a poner en tu puño en tu mano y lo vas a tirar y lo vas a tirar al infinito ese es tu poder hazlo ahora dime cómo lo sacas es solamente quererlo y listo ese es tu poder querer y lo haces ¿salió? ¿salió? no te escucho sí tengo acá ahora ahora porque era acá y era acá muy bien lo sacas es tu energía es tu propia energía cambiándole de positividad o negatividad esta va es tu propia energía en negativo ¿eh? es una emoción negativa entonces vos la transformás o la tirás ¿qué hiciste? ¿la tiraste? eso la tiraste al universo perfecto no sientes más bronca ni nada de eso rencor no, no ¿no? muy bien muy bien ahora pregunto ¿en qué parte de tu cuerpo está el miedo? miedo quizás en mi cabeza no, quizás no segura lo vas a ver lo vas a sentir y me dices ¿en qué parte de tu cuerpo está el miedo? en la cabeza en la cabeza bueno de la misma forma que quitaste el odio y el rencor vas a sacar el miedo y lo vas a tirar al infinito o le vas a cambiar la polaridad como quieras cuando hayas sacado todo ese miedo me dices ya está ¿se fue? ¿se fue? ¿no te escucha? sí ahora me quedo un poco en la garganta muy bien lo sacas todo afuera todo tienes tanto poder que lo puedes hacer con solo quererlo y solo pensarlo lo haces puedes hacer lo que quieras con solo quererlo y pensarlo ese es tu poder ese es tu poder ¿lo sientes? muy bien ¿se fue ese miedo? bueno quiero que abras un segundo tus ojos y te acerques al micrófono o coloques bien el micrófono de mí abre un segundo tus ojos no te escucho no te escucho no te escucho no no te escucho ahora sí move un poquito el tema del move el cable del micrófono ¿cómo? lo estoy haciendo con el teléfono ah con el teléfono ah bueno entonces acercate más al teléfono cierra los ojos cierra los ojos vamos al mismo instante en que eliminaste el miedo ¿ya lo eliminaste? muy bien no está más ahora quiero que mires tu cuerpo por dentro y busques cualquier cosa que no corresponda a tu cuerpo a tu ser a tu energía quiero que busques y me digas ¿qué es lo que ves si es que encontras algo? comienza desde la cabeza vamos muy bien ¿encontraste algo? no nada muy bien todo tu cuerpo recorriste todo desde arriba desde la cabeza a los pies sí ¿quieres que no me ha vuelto? hazle por la duda entra a tu sangre a tu torrente sanguíneo mira observa si hay algo que no corresponde a tu ser a tu esencia a tu energía excelente margarita estás haciendo un buen trabajo bueno ahora sí ahora vamos a ver cuál es la causa la razón por la que tus hijos no te hablan quiero primero vamos a hacer lo siguiente hace esto ahí vamos a hacer lo siguiente lo primero que vamos a hacer es sacar todo toda esa información negativa que tenés en tu cabeza sobre el tema en específico sobre el tema al respecto vamos a quitar toda esa información negativa y vamos a ir a la parte subliminal tuya voy a hablar solamente con tu parte subliminal que es la que sabe es la que tiene toda la información ¿sí? no vamos a llevarnos por lo que tenés en la mente física vamos a ir a la parte subliminal tuya yo voy a hablar con la margarita subliminal a la cuenta de tres uno dos tres margarita subliminal ¿me escuchas? ¿me escuchas? bueno margarita margarita subliminal quiero que me digas ¿por qué tus hijos no te hablan o se alejaron de ti? margarita subliminal magalí y Diego vamos a ir vamos a ir al responsable al responsable de esa acción quiero que lo pongas en frente de ti ya sabes que eres poderosa y lo puedes hacer traelo mi ex cuñada ¿cómo? mi ex cuñada tu ex cuñada muy bien tu ex cuñada trabaja en cosas oscuras digamos hace esotería utiliza la esotería para muy bien lo esotérico para hacer maldad muy bien ¿qué hizo tu ex cuñada? quiero que veas me sigue haciendo quiere que me muera quiere que te mueras ah muy bien algún día todos vamos a morir pero no va a hacer porque ella lo haga ¿te das cuenta? ¿lo ves? sí muy bien bueno llama a tu cuñada y ponla en frente de ti ponla ahí en frente ok ¿cómo se llama tu cuñada? es la hermana de tu ex marido ¿no? sí muy bien ¿cómo se llama? Silvina Silvia Silvia muy bien muy bien observa Silvia observa bien ¿quién es? ¿para quién trabaja Silvia? observa para Mario para Mario y Mario que es tu ex marido sí ajá ahora Silvia ¿con el poder de quién trabaja para Mario? ¿se entiende la pregunta? muy bien hay otra persona muy bien esa persona quiero que mires a los ojos a esa persona la pongas en frente tienes todo el poder para hacerlo en este momento todo lo que te hizo daño se movió dentro de tu aura energética y te hizo daño toda esa gente está prisionera de vos ¿se entiende? es tu prisionera ahora vamos a ver si la la dejas ir o no tanto Silvia como hizo algún movimiento energético para que te para que te produzca algo malo para que te suceda algo malo tanto Mario también y aquella persona que le da poder a Silvia vamos a ver quién es a quién le pide Silvia que interfiera a tu parte subliminal vamos observa ese ser y míralo a los ojos y quiero que me diga cómo son sus manos son muy grandes ¿es qué es? ¿cómo es? no son grandes ¿es un ser humano? tiene la mano ¿es un ser humano? es que le mezcla ajá bueno quiero que leas su ADN y me digas a qué especie pertenece ¿a qué especie pertenece Margarita César? mamífero ¿eh? ¿un mamífero? ajá mamífero ¿cómo es humano? a ver con uñas largas con garras con garras uñas largas garras mírale su cabeza como a su cabeza chica en comparación con el cuerpo tiene una cabeza chica tiene cuernos tiene qué sé yo tiene la mandíbula grande tiene dientes ¿qué tiene? ¿qué tiene? tiene ojos ¿no tiene ojos? no muy bien no tiene ojos no tiene sangre tiene sangre en todos lados ¿tiene sangre en todos lados? sí bueno bueno quiero que me deletree letra por letra su nombre garras volveme repetido despacio despacio porque no sale bien en mí a a e r r a a a era ¿así? no gra gra ¿qué puede ser? grace o gracia bueno vamos a decirle gra gra bueno bueno ahora te vas a te vas a hacer una pequeña protección vas a hacer una protección energética vas a armar una bola energética y vas a meter a esa gra la vas a meter adentro de esa bola energética y la dejas encerrada ahí ¿sí? hazlo ahora cuando lo te ha dicho me dices ¿está? ya acercate un poquito más al micrófono así te escucho si ya está muy bien ahora vas a meter a Mario y a tu cuñada la vas a meter en otra bola energética haz otra bola energética y la metes ahí los metes ahí ¿ya está? cuando esté hecho me dices está un poco ¿eh? cuando lo hayas hecho me dices tienes toda la energía que te sientes para hacerlo si necesitas ayuda de piparte me dices me pone resistencia a la otra bola ahí voy contigo ¿me ves? ¿me ves? ok ¿me ves? sí muy bien quiero que me mires a los ojos y me identifiques por alguien con tus ojos abiertos o cerrados con tus ojos con los ojos cerrados vos podés identificarme vos mírame a los ojos yo estoy llegando ahí con vos tú soy yo muy bien excelente entonces toma mi mano toma mi mano muy bien muy bien muy bien toma mi mano y llénate de mi energía vamos vamos toma mi mano llénate de mi energía bien alto yo siento la energía por eso siento bien alta mi energía muy bien excelente excelente mientras te llenas de energía mientras te llenas de energía vamos a usar un canal para comunicarnos yo quiero hablar con ese ser gra o jera jera o graes ¿qué es? es me sale con la sierra gracias bueno bueno porque no eres humano permita bueno ¿me permites hablar con él? sí muy bien haz cambio vamos a llamarte gra 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 ¿me escuchas? me escucho sí muy bien muy bien ahora te voy a preguntar algo ¿hiciste todo lo posible para que yo no pudiera hacer esta sesión? claro obvio ¿ves que te descubrimos? ¿y por qué no querías que se haga esta sesión? porque no quiero que Margarita se haga la vas a perder la vas a perder ¿te diste cuenta? ya la perdiste ¿te diste cuenta? jugando con los hijos ahora ¿cómo? no estoy jugando con los hijos ah bueno ya nos vamos a encargar de los hijos quédate bien tranquilo si ellos quieren después nos encargaremos de los hijos ahora lo que me interesa es que te vayas de Graciela y como ya te fuiste ya te sacó ya te descubrió este quiero que me digas te voy a hacer una pregunta y estás obligado a responder por si estuviste jugando adentro del espacio energético de Margarita ¿lo sabes? es raro muy bien muy bien te causa gracia ¿no? ¿sí? ¿eh? no sí porque la quiero destruir no pero ya resulta que ya no puedes destruirla ¿te das cuenta? la quiero destruir claro porque no puedo y cada vez pero bueno no sé que la cuida no sé que la cuida la cuida no es muy gracioso es muy gracioso lo que me decís es muy gracioso lo que me decís porque yo me daba cuenta que ella sola se cuidaba ¿te das cuenta? no te escucho acércate más al micrófono acércate más así que si quiero si quiero si quiero si quiero yo tengo la autorización de Margarita y vas a hacer lo que yo digo escuchate es así simple es como yo te digo así que mejor haz lo que yo digo entonces me contestas me contestas lo que yo quiero que me contestes ¿sí? bueno a ver dime ¿por qué los hijos no quieren a Margarita? a ver estamos poniendo la cabeza a los hijos todos los días todos los días le decimos que divertido ¿no? todos los días le decimos que algo algo le decimos que Margarita está loca que Margarita lo puede lastimar sobre todo a Julieta le decimos que no se acerque a Margarita que Margarita la puede acuchillar ajá sí sí ah ¿todo eso? sí Julieta tiene miedo Julieta tiene miedo de eso ah no me diga entonces se agarra de la querida porque ya se cree y se va a la la protegiendo y se le decía a la querida a la madre ah y te divierte mucho eso ¿no? sí me divierte me divierte qué lindo bueno la cuestión vamos a escúchame escúchame si no vas a hablar vos solo y esto es aburrido si hablás vos solo escúchame ¿y te alimentaste bien en este tiempo que estuviste con Margarita? pero bueno ya te dije que alguien la cuida tiene muchos seres alrededor que la cuidan ah sí ahora 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 y ahora que yo y ¿cómo sabías que yo ¿cómo sabías que yo llegaba? cállate un poco cállate un poco a ver ¿cómo sabías que yo llegaba? porque voy a tratar de rato esto para ver que yo estoy los grupos y nos encontrara con vos a ver repíteme entonces yo hice que ya se fuera de los grupos ah qué interesante lo usé a Flor lo usé a Flor para que le echara bueno pero Flor te diste cuenta que yo también la ayudé ¿no? sí 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 bueno a ver es mi trabajo ¿viste? yo hago todo lo que puedo lo que pasa es que cuando hay seres que están tan protegidos Margarita es una persona que está muy protegida muy muy protegida su mamá sobre todo la mamá no la deja nunca la mamá no la deja nunca ni un segundo está siempre con ella la mamá bueno pero su mamá te descubrió digamos sí la mamá sí muy clarita Margarita no sabía que yo existía ajá ¿se entiende? sí claro que se entiende se entiende perfectamente Margarita hoy cuando estábamos tratando de comunicarnos se dio cuenta que nada es casual yo se lo dije intentaba ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste para meterte en mi computadora? ¿eh? y se lo bloqueé un poquito ajá qué buena que estás muy buena bueno pero después cuando ¿cómo hiciste para entrar para eludir la energía? ¿cuál es la energía? bueno energía mala pero buena para ustedes mientras que es mala pero bueno tu energía es tu energía tu energía claro ¿qué energía? yo entiendo yo entiendo yo entiendo que tú vives de nuestras energías negativas por eso necesitás sí o sí provocar energías negativas continuamente en los seres humanos ¿es así? claro obvio entonces te alimentas de eso yo te entiendo ahora te pregunto una cosa ¿de dónde vienes? dime la aposta ¿de dónde vienes? no te escucho acércate más al micrófono ¿de dónde vengo? sí infierno bueno el infierno es una palabra muy subjetiva ¿se entiende? ¿eh? sí ¿por qué no me dices la dimensión? que es más para mí para mi intelecto si me dices qué dimensión es entonces yo bueno uno menos dos menos tres menos del inframundo vienes digamos ¿es así? ¿eres un demonio chiquitito por ahí que anda dando vuelta? no, no soy del chiquito ¿aire grande? no, no soy del chiquito ¿ah, aire grande? ¿eres parecido al demonio que atacó a mi ex mujer alguna vez? a ver a tu señora a mi ex mujer ¿cármen? no, no ninguno Carmen estás inventando a ver quiero que vayas a ese recuerdo mío a ver yo te voy a permitir yo te voy a permitir ¿te voy a permitir? ¿te voy a jugar? ah, bueno yo te voy a permitir que vayas a ese recuerdo en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires en el departamento donde yo vivía ahora ve ahí y ese demonio ese demonio que estaba ahí observa ¿lo observas? sí no era yo no, ya sé que no eras tú pero dime ¿es de tu calaña? ¿es de tu dimensión? de acá no lo sé ese fue bastante dañino dice son de los míos son de los míos bueno ya no se puede acercar más a mi familia sabe que no se puede acercar más no tiene forma de acercarse ¿lo sabes? ¿lo sabes? no muy bien sal de ahí y déjame ahora con Margarita gracias gracias Margarita Margarita ¿ah, has escuchado todo? ¿escuchaste todo Margarita? muy bien ¿ahora entiendes cuál es la causa la razón la circunstancia por la cual tus hijos no te hablan? acércate más al micrófono ¿lo entiendes? muy bien y dime ¿qué sentimiento? ¿te da un sentimiento negativo en este momento o simplemente te da un sentimiento de haber entendido lo que pasa? ¿qué sentimiento te hace dar ahora? ¿tenés ahora? ¿qué sentimiento te provoca? ¿eh? no no tengo ningún sentimiento en tan largo ahora en este momento no hay nada muy bien muy bien porque esa es la razón eso es lo que estamos buscando en esta sesión que al enterarte de cuál es el que manipula la situación tú no tengas ningún sentimiento negativo porque es decir continúas teniendo esos sentimientos negativos esas emociones negativas por estas consecuencias este ser que está ahí no se va a ir nunca se va a mantener contigo toda la vida ¿me entiendes? ahora quiero que vayas a través del tiempo vamos a ir para atrás y vamos a ver en qué momento este ser este ser digamos le permitiste entrar en ti vea ese momento ahora la cuenta de tres uno, dos tres dime dónde estás dime dónde estás dónde estás complicado ¿eh? complicado ¿por qué complicado? esto es el trabajo que tenía muy bien perfecto no vamos a entrar en detalles en ese trabajo no voy a entrar no quiero entrar en detalles en ese trabajo solamente quiero que me digas si en ese momento tú le permitiste entrar y tengo que bajar un medio de la presencia ah bueno muy bien ahora retrocede un poquito más atrás y cuando él te dice de prestarte ayuda o lo que el pacto que tú hayas hecho no quiero que me digas el pacto que le hiciste quiero que lo tengas en tu mente pero que no me lo digas físicamente cuando vos pactaste con ese ser lo que hayas pactado lo cortas ¿está? ¿se entiende? acércate al micrófono por favor muy bien pero yo no pacté nada si algo pactaste algo algo le diste para vos le diste permiso para que le ingrese algún permiso le diste algo que habré hecho que no tenía que haber hecho mira quizás escúchame Margarita nosotros somos seres libres somos espíritus libres no hay nada que no podamos hacer mientras nosotros mismos lo querramos ¿se entiende? no no hay nada que esté mal ni que esté bien es una experiencia ¿se entiende? somos experiencia en este plano lo que nos enseñaron que está mal no está mal es una experiencia ¿se entiende? entonces ¿dónde tienes esa culpa? quiero que me digas dónde está esa culpa en qué parte de tu cuerpo bueno quiero que me digas en qué parte de tu cuerpo está esa culpa nada más si es que hay culpa saca esa culpa o no te vas a sacar nunca este ser de encima ¿encontraste la culpa? sí muy bien ahora la sacas sacas toda 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 esa culpa y la tiras vamos ¿cómo te sientes ahora? muy bien ¿cómo te sientes? ¿bien? muy bien ¿sientes culpa? ¿sientes culpa? ¿sientes culpa? no no tiene que quedar nada no, 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 no así no no tiene que quedar nada no, 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 no saca esa culpa saca esa culpa que no te pertenece no te pertenece exacto no muy bien no te pertenece esa culpa a ti tú no tienes por qué culparte de nada quita si hay si existe alguna culpa la sacas si existe algo negativo lo sacas ¿sí? quita, quita quita ese recuerdo quita saca todo ese recuerdo entra a tu parte reproductiva y sacas todo ese recuerdo que quedó en ti saca todo todo, todo, todo absolutamente todo no queda nada todo quita todo ese recuerdo cuando lo hayas hecho cuando lo hayas hecho me dices quita saca todo ese recuerdo todo, todo ese recuerdo lo sacas lo eliminas lo destruyes ¿está? ¿está? ¿está Margarita? ¿está Margarita? quiero escucharte ¿ya quitaste todo? sí muy bien ¿quedó algo? ¿quedó algo más? no, no me he tomado ¿cómo? no, ya está muy bien ¿ya lo quitaste? ¿sí? sí muy bien perfecto ahora ¿cómo te sientes? sí ahora eres energía todo energía eres todo energía todo amor todo luz todo felicidad todo luz todo amor ¿está? ahora vas a llenar ese espacio donde estaba antes todo ese mal recuerdo vas a llenarlo de tu energía lentamente te tomas tu tiempo y llenas todo ese espacio de tu energía de amor de esperanza de luz de pasión de felicidad de ternura de paciencia de templanza llenas todo tu espacio energético de toda esa energía que es tuya que es blanca que es dulce ¿cómo te sientes? la garita ¿estás bien? ¿sí? sí muy bien me hace muy feliz escuchar eso muy bien ahora vamos a ir vas a ir a buscar a tu hijo a tu hijo que perdiste lo vas a llamar y lo vas a traer del universo a tu hijo que perdiste vamos voy a buscarlo ¿está? ¿está ahí? muy bien ¿cómo lo ibas a llamar? a ver Margarita ¿cómo lo ibas a llamar? es para llamarlo para que venga ¿cómo él se iba a llamar? a ver ¿recuerda? yo le llamo Martín se llama Martín bueno Martín está ahí con vos ¿cómo lo llamo Diego? Diego Diego pero Diego está vivo sí se repite ¿se repite? claro se repite ¿eh? a ver ¿este niño que vos perdiste es antes de que nazca tu hijo mayor? no 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 te entendí volveme a perdoname porque me ha ido a la pregunta tranquila te voy a hacer la pregunta no te voy a hacer la pregunta de vuelta tu hijo el que perdiste en la sala en la sala esa del hospital hijo bebé sí ¿cómo se llama? no tenía no tenía nombre bueno quiero que lo llames no yo era una nena y otro era un bueno perdí uno y al año perdí otro bueno llama llama a los dos angelitos eso y lo pones ahí enfrente son luz son luz son luz son luz no tienes que tener tristeza Margarita porque ellos son luz como vos ¿está? ahora nosotros los llamamos a esos a esos dos niños ¿por qué llamamos a esos dos niños? porque queremos saber si ellos están bien y si en el caso de que ellos estén mal y estén secuestrados por estas entidades los vamos a rescatar nada más ¿se entiende? bueno ahora pregúntale a tus hijos cómo están si están libres están jugando están jugando muy bien ¿están libres? sí ¿son libres? sí son libres pregúntale si están bien pregúntale si están bien si ellos están bien y ellos son realmente libres y quiero que te asegures de que son realmente libres ¿qué te responden? ¿qué ves? es que un poco ¿cómo? se mezcla un poco con las imágenes se me mezcla con las imágenes los veo así con alas blancas sí pero tienen un poco de la también ¿viste? muy bien quiero que lo toques quiero que lo toques sin ningún tipo de sentimientos escúchame escúchame por favor Margarita esto es muy importante quiero que dejes de lado las religiones y los ángeles y todas esas cosas en este momento quiero que te centres que te centres como un investigador a ver si tus hijos están libres y si no es una imagen simplemente para mostrarte que están bien ¿ok? para eso utiliza tu energía míralos a los ojos a esos dos niños o tócalos y observa si ellos están libres vamos no están libres ¿no están libres? no están libres bueno entonces ahora sí ahora vas a ir a rescatar a esos niños con tu energía rescatas a tus hijos con tu energía es esto que lo tienen es esto sigue bueno rescata muy bien rescata a esos niños rescata a esos niños pásale toda la información de esta sesión a esos niños pásale toda la información toda la información le pasas toda la información de la sesión para que ellos decidan si siguen en el yugo de esta gente o no vamos porque también es una decisión de ellos muy bien ¿le pasaste la información? muy bien con energía con fuerza con tenacidad no existe más el temor no existe más el miedo en ti no existe la tristeza en ti vamos ¿está? muy bien cuando recuperes a esos niños y los tengas ahí listos siempre agrofados ya está con ellos muy bien ahora le llenas toma mi energía toma mi energía y tu energía y vamos a llenarlo de energía a los niños vamos lo estás haciendo ¿no? ¿sí? sí muy bien ¿está? ¿cómo lo ves a los niños ahora? ¿brilla? mira a los ojitos mira a los ojitos eso voy a decirle de los ojos porque la bruja ¿ves que los ojos te muestran los ojos? sí ahora los tienen lindos muy bien son hermosos son hermosos claro que sí son luz como vos ahora déjame hablar con uno de ellos déjame hablar yo voy a contar a tres voy a contar a tres y haz cambio uno dos tres hola bebé ¿con quién hablo? ¿con el varón o la nena? ay soy la nena ¿cómo estás? belleza ¿cómo estás? ¿bien? gracias ¿bien? debes ser hermosa yo no te veo físicamente pero debes ser hermosa si te pareces a tu madre debes ser muy linda no te escucho acércate te pareces a mamá te pareces a mamá ¿no? ah no no bueno no importa no importa no te pareces a mi hermana a tu hermana a tu hermana te pareces muy bien muy bien entonces te pregunto bebé ¿tu hermanito está bien ya? sí está acá bueno ¿están libres? ¿están libres? sí ¿sí? están llenos de su energía ya no reciben más energía negativa y lo que pasa es que mi mamá no se acordó nunca de nosotros muy bien mamá pero mi mamá tampoco bueno está bien perfecto pero vos ella contaba ella contaba la historia pero no nos puso el nombre no nos puso nada pero te das cuenta que ella te das cuenta que ella se acordó en esta sesión de ti y del otro bebé sí ahora te das cuenta quiero que te des cuenta bebé quiero que te des cuenta de algo mamá te ama ¿te diste cuenta? que no se olvidó de vos en esta sesión no ya sé pero ella siempre habla de nosotros de que le pasó esto que le pasó en lo otro pero es lo que yo te quiero decir que a ver nosotros que estamos yo fui no Manuel ¿viste? yo fui no Manuel y y mi mamá se volvió toda vez de Manuel bueno bueno pero vos entenderás vos entenderás que vos ya no estabas físicamente no ya sé ya sé pero ¿ya? entonces como nosotros somos seres humanos todo lo que está vivo alrededor nuestro es importante lo que está lo que está sin vida ya no es tan importante pero es un problema de estar en esta dimensión quiero que vos lo comprendas a eso ¿se entiende? si tú tienes algún rencor hacia tu mamá quiero que me veas ¿tienes algún rencor hacia tu mamá? dentro de tu cuerpo dentro de tu ser ¿hay algún rencor hacia tu mamá? ¿tienes algún rencor con ella y el hermano ni yo? no no tienen rencor muy bien eso es importante eso es importante ¿por qué? te explico ¿por qué? porque si ustedes tienen alguna emoción negativa dentro de su cuerpito van a seguir bajo el yugo de estos seres ¿se entiende? no no es eso ¿me dejaste explicar? si te dejo ¿me dejaste? te dejo acércate más al micrófono por favor acércate más al micrófono ¿por qué? acércate más al micrófono que mi mamá estaba se tenía muy tarde de mi papá porque mi papá es un ser maléfico ajá muy bien siempre fue maléfico ¿sabes qué? mi mamá que fue embarazada un año al otro año perdió un bebé mi hermanito después del otro año no hizo o sea que el otro el Manuel vino muy bien déjame intentar entender déjame intentar entender tu papá hizo un pacto con ese demonio entregándolos a ustedes para que no nazcan o se mueran en el nacimiento ¿puede ser? no no para eso ajá lo que quería que mi mamá que mi mamá se muriera ¿sabes? ¿por qué tanto ensañamiento de este ser de este ser que maneja tu papá para con tu mamá? sí a ver por qué tanto ensañamiento porque porque mi papá también es parte de ese ser maléfico ¿viene de otra vida? sí sí ah viene de otra vida y él 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 hacía una fachada así como que era bueno como que y mi mamá no podía tener bebé porque este se podía morir claro él no le dijo pero él no le importaba ¿viste? y después a la gente le decía que mi mamá había sido lo que quería tener hijos ¿se entiende? entonces lo que no pasa a nosotros es que mi mamá lo cuento mucho tiempo ¿viste? si mi mamá se hubiera separado no hubiese pasado ¿viste? bueno ya claro no hubiese bueno ya ocurrió ya ocurrió ya ocurrió ya eliminamos todo el negativo de tu mamá ahora quiero que seas libre quiero que sepas quiero que sepas bebé vos y tu hermano que son libres que no hay ninguna energía que pueda decirles lo que ustedes deben hacer ¿está? ok pueden volver a nacer en la tierra si ustedes quieren no no si otros seres se lo imponen pueden elegir libremente donde quieren volver a nacer ¿sí? y si quieren ser solamente energía pagarán por el universo por donde ustedes quieran ¿lo saben ahora? sí ahora nos sentimos un poco mejor que mi mamá sabe esto que mi mamá esto no lo sabía su cuerpo físico no lo sabía fíjense observen observen su cuerpo físico no lo sabía pero su parte energética sí lo sabe ahora volvió a recordar lo que había olvidado observen quién es tu mamá ¿cómo? ¿cómo? ¡qué buena! tu madre es una energía impresionante ¿lo ves? acércate más al micrófono acércate más al micrófono acércate más al micrófono no, estoy buena sí, estoy muy buena bueno, ahora me despido de ustedes me despido de tu hermanito despídense de su mamá le voy a dar dos segundos para que se despidan vamos muy bien ahora desconecta Margarita desconecta de la W ya se fueron están en el universo son libres y quiero que quiero que quites cualquier rastro de tristeza ¿sí? busca la tristeza donde está y me dices busca la tristeza donde está y me dices acércate más al micrófono por favor la tristeza la tristeza quiero que busque la tristeza y la elimines como eliminaste el odio el rencor quiero que lo elimines acércate más al micrófono por favor Margarita porque te estoy perdiendo ¿estás cerca del micrófono? sí muy bien muy bien ¿eliminaste la tristeza? sí muy bien ¿ahora cómo te sientes? ¿bien? bien ¿te gustó haber visto tu bebé? ¿sí? ¿sí? Margarita contéstame contéstame por favor y acércate más al micrófono claro ellos son ellos son libres ahora son libres estaban bajo el yugo estaban bajo el yugo de estos seres porque claro te tenían a vos y lo tienen al padre del padre no nos vamos a ocupar que el padre sigue en la suya ¿está? ahora nos vamos a ocupar de Magalí y de Diego quiero que los llames y los pongas ahí enfrente tuyo acércate más al micrófono porque no vas a entender nada después vamos ¿tenemos que esperar cuando los llamo con la mente? por supuesto claro ok cuando los veas ahí enfrente tuyo me dices no tienes miedo no tienes rencor no tienes tristeza no tienes nada eres un ser con todas las pilas puestas dale eres un ser que está resolviendo problemas cuando lo tengas enfrente me dices me cuesta muy bien seguramente están tan pero tan tan este como interferido por estos seres que se niegan a entrar a que volte lo encuentres observa si hay un resquicio o si no vamos a hacer lo siguiente ve a través del tiempo donde Magalí y Diego no están interferidos por estos seres vamos ve atrás ve atrás atrás como una película ¿lo encontraste? si muy bien ahí no están interferidos si muy bien ahora dile a Magalí y a Diego que miren el futuro pásale toda la información de esta sesión y que miren el futuro y pregúntale si ellos quieren seguir así vamos ¿lo están viendo? si no quieren no quieren estar no quieren estar interferidos por esos seres muy bien entonces dile lo que pasa es es que no quieren verme a mí no quieren estar nadie entonces te fuiste a un momento donde ya estaba interferido por estos seres quiero que vayas a un momento a través del tiempo en un momento en que no están interferidos por estos seres vamos ve a través del tiempo ¿me escuchas? sí muy bien no hace falta yo quiero que vos me digas por ejemplo Magalí vamos a través del tiempo cuando Magalí no tenía no estaba interferida por estos seres quiero que me digas muy bien toma a tu hija Magalí en tus brazos y pásale toda la información en forma mental se la pasas pásale toda la información del futuro vamos ¿ya se la pasaste? pasaste ¿está? ahora pregúntale a Magalí si quiere seguir ahí no quiere no quiere estar ahí no quiere no quiere estar conmigo muy bien entonces dile a Magalí que le diga a ese ser que le diga a ese ser que tiene colocado interferencia con ella que quite toda su interferencia que es solamente quererlo y hacerlo pregúntale y hazlo ayúdala ayúdala tú también vamos que quite toda la interferencia que tiene con ella toda 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 que no quede nada que no quede ninguna emoción negativa hacia ti ni rencor ni odio ni bronca ninguna emoción negativa que elimine todos los pactos acuerdos hechos conscientes o inconscientemente con esa entidad que hizo que te alejara de ti vamos que elimine todo vamos vamos elimina todo 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 vamos muy bien muy bien todo sale todo sale lo está eliminando tu hija vamos a ti no te produce nada no te produce nada uno dos tres ya estás bien ya estás bien muy bien está eliminando tu hija todo eso no tiene así viste vamos que lo eliminaron si claro por supuesto le hicieron de todo a ti no te a ti no te produce nada a ti no te produce nada a ti no te produce nada solamente a ella vamos todo todo está eliminando todo vamos vamos la ayudamos nosotros vamos la ayudamos nosotros toma la de la mano toma la de la mano y tómame de la mano vamos con nuestra energía para que elimine todo vamos es como una explosión electricidad pura vamos y elimina todo lo que esos seres le pusieron vamos no quiero que no quiero que o sea no quiero que tengas odio ni rencor ni nada si tienes algo de eso elimínalo elimínalo porque eso te vuelve a acercar a estos seres ¿se entiende Margarita? ¿eh? que eso es muy fuerte ¿no? muy bien muy fuerte busca dentro de tu ser donde está ese rencor ese odio y lo eliminas porque te acerca nuevamente a este ser ¿si? quiero que lo comprendas ¿ahí que pasa mi plano mi psicomarable es como una parte de mi cada estado tus hijos son individuales son parte de ti son parte de ti pero a ver ellos tienen su propia vida ahora Margarita tienen su propia vida están confundidos están confundidos porque están interferidos como estabas vos vos estabas interferida lo entiendes ahora ¿qué es? muy bien entonces son ellos los que tienen que tomar la decisión por eso te pregunté si tu hija quería seguir bajo el yugo de este ser y me respondiste que no ¿es así? que quiere estar con vos muy bien ¿ya eliminó todo? no pero es muy inconsciente pero antes de ella es muy inconsciente eso se soluciona ¿sabe cómo se soluciona? porque muy escúchame por favor la solución que tiene en esta sesión de hipnosis es que le pases la información de todo lo que somos pásale toda esa información ahora pásasela pásasela toda toda la información cuando lo hayas hecho me dices ¿está? acelera el tiempo vamos acelera el tiempo sí ya está ahora con toda esa información ¿eliminó todo lo que le estaba interfiriendo? sí muy bien hay un canal abierto muy bien ¿con vos? hay un canal abierto con vos ahora todos los canales tienen que estar abiertos que elimine todas las interferencias de todos los canales que tiene ahora elimine todo y ese vacío que va quedando lo va llenando con su propia energía vamos ahí está muy bien ¿cómo lo ves? a ver por tu sonrisa veo que ya se siente mejor ¿está mejor? ok muy bien ahora ella y tú y yo vamos a ayudar vamos a llevarlo a Diego vamos a ir para atrás en el tiempo en el momento en que no estaba interferido por estos seres vamos en el momento en que no estaba interferido por estos seres ahora le pasas toda la información de la sesión esta le pasas toda la información y que haga exactamente lo mismo y dime cómo lo hace dímelo porque ya no me entero sí no en ese momento donde lo estoy viendo ahora sí enseguida enseguida muy bien sí ya está en ese momento ya está muy bien que elimine todo lo que le va todo todo ahora que elimine todos los pactos acuerdos contratos contraídos con cualquier en cualquier línea de tiempo y con cualquier entidad haya estado consciente o inconscientemente a partir de ahora que quede todo anulado vamos al trabajo vamos cuando lo haya hecho me dices muy bien ahora se toman de la mano y se regeneran regeneran toda su energía vamos lo están haciendo lo están haciendo muy bien ahora quiero que me digas cuál es el nivel de conciencia que tienen tus hijos ahora es alto ¿cómo lo ves? están como ¿cómo lo veo yo ahora? sí están como muy bien vas a vas a abrir un portal energético vas a abrir un portal energético un portal energético lleno de amor de alegría de felicidad un paisaje que te guste y que contenga todos esos elementos abre ese portal energético que es un portal energético a muy 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 alta vibración cuando lo hayas abierto me dices ¿ya está? ahora toma de la mano a tus dos hijos y entran los tres ahí y se cargan de toda esa energía y de toda esa sabiduría vamos entren muy bien ¿lo están haciendo? sí muy bien que se carguen con toda la conciencia esa conciencia universal que va a hacer que a partir de hoy vaya metabolizando en su cuerpo físico lentamente pero continuamente el amor hacia su madre que tanto físicamente como espiritualmente ama a sus hijos ahora como lo ves ¿eh? me están abrazando muy bien abrazando toda la luz fuerte 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 nos rodea nos rodea la luz muy bien muy bien en eso es lo que quería llegar a eso quería llegar muy bien a eso están en esa situación están espiritualmente margarita ahora va a pasar un tiempito para que metabolice para que asimilen y lentamente vas a ir recuperando a tus hijos así será quiero que vayas en el tiempo hacia adelante ve hacia el futuro y observar ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? observa observa ¿el recuento? claro observa a partir de estas condiciones a partir de estas condiciones la luz y la luz y ellos abrazados y la luz puedes estar en los dos lugares ese es tu poder puedes estar ahí mismo y dividir la película y una parte va al futuro quiero que observes el futuro con tu con tu si van a estar conmigo muy bien perfecto muy bien ahora margarita te pregunto ¿ya puedo hacerte volver? ¿ya están solucionados todos los problemas? sí sí, muy bien entonces yo voy a cortar la grabación pero vas a hacerme un favor personal a mi hijo a tus hijos desconecta a todos ellos esos